Hola amigas y amigos, el día de hoy si me ven vestida así es que tengo un tutorial para ustedes de maquillaje para boda y espero que les guste. Pues comenzamos. Bueno, comienzo con mi base primero, como siempre. Con este tipo de base que es la que a mi me gusta utilizar. Y un poquito me echo la mano y difuminamos, ok? Y comienzo a difuminar mi maquillaje por toda mi cara. El día de hoy no voy a utilizar mucho, no me voy a blanquear tanto la cara porque si ustedes ven mi tipo de peinado es como un tipo de peinado romántico, como más para la tarde, pero si les gustaría utilizarlo a la noche también estaría bien, ok? Entonces difuminamos y utilizo mis dos manos para hacer los movimientos más rápidos. Recuerdense que estos dos dedos tienen menos fuerza, ok? Y difuminamos. Me pongo un poquito por aquí por el cuello también porque siempre le he hablado de la salvedad de que también hay que ponerse por el cuello para que el cuello no se vea más negro que la cara. Hay personas que también les gusta maquillarse los brazos, o sea que si a ustedes les interesa también maquillarse los brazos, está bien que se ponga un poquito de polvo, no base porque tendrían que gastar muchísima base, ok? Entonces, después que difuminamos bien ya el maquillaje, todo, todo, la base por toda la cara, voy a poner un poquito por aquí y un poquito por acá más, ok? Después que difuminamos bien por toda la cara nuestra base y por el cuello también. Entonces, me paso mi brocha, ok? Para difuminar mejor, ok? Por toda la cara para que se vea un poco mejor la base, ok? Bueno, pues seguimos un poquito por aquí, por la frente y por acá, ok? Después que difuminamos bien con la mano y la brocha, entonces nos pasamos un poquito de polvo, ok? Un poquito de polvo. Este es el mío. Este es como un colorcito cacao, ok? Y nos pasamos un poquito de polvo por acá, por la cara también, por la frente, por acá, por el cuello también. Y si le interesa utilizar el polvo por todo el cuello, pues lo pueden utilizar más que este tipo de ropa que tengo, es como de plumita. Ok? Entonces, después que terminamos de utilizar el polvo, entonces vamos con los ojos. Yo voy a utilizar esta en gel. Este es un delineador en gel para las hijas, ok? Y difuminamos en gel. Si no lo tienen en gel, lo pueden utilizar en lápiz. Yo tengo un lápiz también aquí, pero estoy utilizando en gel, ok? Porque sella más rápido. O sea, se seca más rápido. Ok? Bueno, entonces, ¿por qué hacemos esto? Yo voy a pasar a delinear con el lápiz negro que le mostré antes. Voy a delinear mis ojos. Y delineo mis ojos en negro también. Ok? Entonces, después de delinear mis ojos, voy a utilizar este pre-sombra, ok? Para acá, para los pálpados. Esto es para que la sombra no dure un poquito más. Ok? Entonces, es como si fuera una base también, y difuminamos. Tomamos un dedito y difuminamos, ok? Esto es para que la sombra no dure un poquito más. Si tiene sombra blanca y no tiene el pre-sombra, puedo utilizar un poquito de sombra blanca también para los pálpados, que es lo mismo, ok? Pero si tienen su pre-sombra, pueden utilizarla también. Bueno, después de mi pre-sombra, entonces yo voy a ponerme una sombrita aquí. Voy a utilizar una rosada, ok? Esta rosada que está acá. Esta rosada que está acá. Voy a utilizarla. Y me pongo mi poquito de sombra rosada. Y otro poquito más. En mi otro pálpado, ok? Otro poquito más. Y ya tengo una plumita por ahí. Las plumitas andan volando. Ahora voy a utilizar esta brocha para difuminar, ok? Voy a difuminar mi sombra rosada porque estoy utilizando un rosado tenue para mis ojos. Porque le dije que estoy utilizando un maquillaje romántico. Porque mayormente para la tarde. Pero si a ustedes les interesa, pueden utilizar para cualquier tipo de obra. Difuminamos un poco la sombra rosada. Y difuminamos otro poquito más, ok? Entonces vamos a utilizar más arriba una sombra un poquito más chillona. Como esta que yo tengo acá. Que es un mamecito. Esta que está aquí abajo. Voy a utilizar esta más para acá. Para el pálpado de arriba, ok? Y utilizo otro poquito más, ok? Pero voy a hacer lo mismo. Voy a difuminar. Porque no quiero que me quede tan exagerada, ¿verdad? Es un maquillaje que no sea muy escandaloso. Un maquillaje tenue. Difuminamos bien. Bueno, después de difuminar entonces mis pálpados, entonces utilizo una máscara para los ojos, ok? Pueden utilizar su pestaña que son bien bonitas. Pero yo estoy optando por pintar mis propias pestañas, ok? Entonces, después de hacer esto, yo voy a utilizar un brillo. Miren, este rosadito. Un brillo para labios, ok? No voy a utilizar un pintar labios, sino un brillo de labios solamente. Como si fuera un gloss, ¿verdad? Entonces, después yo voy a utilizar esta brocha grande para ponerme un poquito en los pómulos, ok? Voy a poner un rosadito también, que es este que está aquí, ok? Este. Y voy a utilizar mi brocha para difuminar un poquito mi pómulos, ok? Un rosadito. Ok? Y ya, aquí están mis pómulos, maquillados. Y todo. Entonces, voy a utilizar esta brocha para difuminar un poquito más. Y miren, aquí está mi maquillaje. Este es mi maquillaje del día de hoy. Que voy a poner la cámara para que me puedan apreciar un poquito más. Miren, ahí. Como me veo. Espero que les haya gustado este tutorial de maquillaje para bodas. Puede ser para la tarde, o en la mañana, o en la noche. Si lo van a hacer de noche, pueden usar un pintalabio que sea un poquito más fuerte. Porque esto es solo un gloss. Así, rosadito. Y espero que les guste. Pues, hasta luego, amigas y amigos. Cuídense mucho. Bye. Bye. Bye.